Que se ve por todo el mundo Y sigue para toda la vida Nunca va a fallecer ese bolero No lo digo yo, no lo dicen todo el mundo Si se seca el mar El mar desierto quedaría Y se apagara el sol El sol viviendo las heridas Y me faltará tu amor Amor, después me morirás Porque tú eres mi sol de mar Por aquí existirás De que no eres amor Amor incomparable Cresiona el sentir De nuestros corazones Arrullar esto suave Música de la alma Nos unimos ante Dios Para no separarnos Y me faltará tu amor Amor, después me morirás Porque tú eres mi sol Y me faltará tu amor Y me faltará tu amor Amor, después me morirás Porque tú eres mi sol Y me faltará tu amor 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 Con Dios Con Dios Así es hermano A ver, a ver Vamos a ver Que sea la penura El número 7 Amiguito Este es uno de los dos corazones Que estén dando vueltas Que estén dando vueltas conmigo En mi voz Pero oí mal Sonido Vamos a ver Vamos a ver Delante, nunca te quieren Somos, somos seres Siempre se aman, nunca se mienten Somos, con corrupciones Se llegan juntos por pasiones Somos, aún más jóvenes Y porque el mundo y sus crueldades Améis, en el que viva Bastante Dios, sembrado su amor Sabéis, es que sabes En estas mujeres, buscan a Dios Sabéis, los corazones Que se aman, intensamente Se acuerdan, hasta la muerte Sencillamente, son los corazones Estos son los corazones Ante las retinas Ante los cruces evangélicos, te lo cantas Y es más grande Somos, con corrupciones Se daten, porque se quieren Somos, somos seres Siempre se aman, nunca se mienten Somos, con corrupciones Serviremos, con corrupciones Somos, con corrupciones Somos, con corrupciones Somos, con corrupciones Que se aman, nunca se mienten Sub externas Améis, en el que vino De tanto Dios, en tu mente Somos, con corrupciones Somos, con corrupciones que se aman intensamente, se aferran hasta abiertes, sencillamente, los corazones, sencillamente, los corazones. ¡Muchas gracias! Leóncio Burgos ha sido su presentación en esta noche de gala, que chimbote se visten por la presentación del libro de Pepito Gutiérrez. A ver. Su público le ha reclamado esta presentación. A ver, el número 6. Vivir y recordar. ¿Quién no se recuerda del bolero Kio? Que lo di yo a Pedro Finiano también para todo el mundo. No lo digo yo si no lo dicen los grandes. Porque hablar por hablar, eso es mentira y eso da dolor. Hay que decir verdades, no hay que mentir. Por eso, lo que estoy cantando son internacionales y mucho más antes que aquí. Aquí todavía no se iba nadie a Lima a grabar. Yo arranqué el año 60 y todo completo tenía para el nivel mundial. Así es. Después, tenía ya de 5 a 7 años, entraron. Hasta el hermano Manzanero también salió en, como se llama ya, en México. Así es que vivir y recordar, pero hay que hablar verdades, no mentiras. Ay, maestro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!